Revear Revex, revestimiento acrílico texturado. El Revear Revex se puede aplicar sobre paredes interiores o exteriores, sobre la mayoría de los sustratos. Revoque grueso alisado, enlucido, placas de yeso, paredes pintadas, tanto en obra nueva como en refacción, reemplazando al revoque fino y pintura. El Revear Revex se presenta en textura fina y textura media, que según la técnica de aplicación, se pueden obtener efectos planchado y texturizado. Se aplica con rodillo, llana metálica y soplete, como se observará en las imágenes siguientes. Aplicar siempre sobre superficies secas, sin partes flojas, limpias, sin polvos ni grasitudes. Generalmente, se recomienda aplicar una mano de imprimación con rodillo o pincel del mismo Revear Revex, diluido hasta un 30% con agua sobre la superficie a cubrir, homogeneizando la absorción y como fijador. Dejar secar de 4 a 6 horas antes de comenzar con la primera mano del revestimiento. Partiendo de la superficie imprimada, se procederá a la aplicación con rodillo de lana de pelo corto o mediano, con el producto diluido con un 15% de agua, para lograr la viscosidad apropiada suficiente para que el rodillo gire. Tener en cuenta que este producto no es una pintura, por lo tanto, trabajar con el rodillo en tramos cortos y cruzados. Una vez hecho esto, pasar el rodillo sin cargar, en forma vertical y luego horizontal, para unificar la textura. Dejar secar de 2 a 6 horas y aplicar la segunda mano, realizando el mismo procedimiento, para lograr la terminación final, con un rendimiento aproximado de 1,2 kg por metro cuadrado terminado. Luego de la imprimación, aplicar el producto con soplete de salpicar, diluido con un 10% de agua con un pico de 2 a 3 milímetros, realizando movimientos circulares, cubriendo la superficie sin provocar acumulación de producto, para evitar chorreados. Dejar secar de 2 a 6 horas y aplicar la segunda mano, realizando el mismo procedimiento, para lograr la terminación texturizada, con un rendimiento aproximado de 1,2 kg por metro cuadrado terminado. Partiendo de la superficie imprimada, se procederá a la aplicación con llana metálica, formando un ángulo aproximado de 45 grados entre la llana y la pared, extendiendo el material de abajo hacia arriba con el producto directamente del envase. La carga mineral y los picos de piedra, nos indicará el espesor de carga correcto. Esto nos ayudará a generar una textura pareja y homogénea. Luego de realizar un paño completo, se procederá al planchado de la superficie con la llana plástica, realizando ligeros movimientos circulares, hasta lograr la terminación deseada, con un rendimiento aproximado de 2 kg por metro cuadrado terminado. El Revear Revex se presenta en envases de 5 kg, 25 kg y 250 kg en blanco y 6 colores de stock, más 2.700 colores a pedido. Recomendaciones finales Realizar paños completos para eliminar la mayor cantidad de posibles empalmes. No aplicar en exterior con amenaza de lluvia o heladas, con temperaturas inferiores a los 3 grados y evitar en verano las horas de sol intenso. Revear, la evolución estética y decorativa que protege y personaliza tus paredes. ¡Nos vemos! Estat GRANDEAS